Fue acertado que se atrayera el expediente y que esté a cargo de la investigación la Fiscalía General de la República. Por esto estamos ya sabiendo estas contradicciones. Qué bueno, comenzaron desde el primer momento, porque la versión inicial, en el caso del exrector, versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera, que había puesto resistencia incluso. Eso fue lo que declaró el testigo, el que lo acompañaba. Luego el señor Zambada dice, no, lo asesinaron ahí en donde se dio el encuentro. Y ahora la Fiscalía también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden. Por eso nosotros queremos que se haga una investigación a fondo, seria, y que se informe de todo. Y esperar nada más a que tengan elementos los de la Fiscalía y estén informando con toda libertad. Con estas discrepancias, ¿mantiene su respaldo al gobernador Rocha, que fue quien nombró a la Fiscalía actual de Sinaloa? Sí, porque no sabemos si él estaba enterado de esta situación. Ya él ha dicho que no estaba en el país, pero vamos a esperarnos, vamos a esperar, a tener toda la información y que se aclare, que no sea como antes, que se ocultaban las cosas, no ocultar absolutamente nada y conocer las causas. ¿Por qué? Es que se detiene o secuestra al señor Zambada, quienes participan, si había acuerdos o no había acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, todo. Antes no se podían tratar estos temas a fondo, porque había implicaciones de los funcionarios del más alto nivel del gobierno. Ahora no. Por eso es muy importante tener autoridad moral.